Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ella ha cambiado mi forma de ser Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Era una noche perfecta La fiesta estaba empezando Te vi bajar la escalera Creo que ya me estás gustando El maniático Escucha, salsa el maniático recargado Wilmer Caldera, DJ Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti No eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto Si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con el Angel Mix, DJ Y yo soy tonto porque estoy Cantar Porque me siento Fuera Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Nada, sin el rumbo de mí También los hombres lloran El maniático Voy a fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tomo poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Un muñeco sin muñeca Un espeje, te desaspiré Cuando estoy sin ti Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión El maniático Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Cargado Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón De nuestro amor Rafael Mix, DJ Tú no estabas, no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque Aquel que no existió El maniático Recargado Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión y una razón Para vivir El maniático Te siento Te quiero, te amo, te extraño Y no puedo borrar Wilmer Caldera, DJ Hay mares Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Elías Rodríguez, DJ Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada No hay nada Que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento, más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Yo solo quiero que tú vuelvas El maniático Recargado Ángel Mix, DJ Difícil es ya continuar así Esta timidez ya no cabe en mí Quisiera perder el miedo de hablar Yo siempre te amé, debo confesar Muero de tristeza cuando tú te escondes Me llevan las ganas de gritar tu nombre Más que mi locura eres mi obsesión Para ser feliz existe una salida Tenderte a aquel lado, esta hay otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene en mí Voy mi vida por un beso Porque viva su mamí Elías Rodríguez DJ El maniático Si es un poco iluso No lo quieres No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas contente mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel El maniático El recargado Hoy Pocas horas de tu adiós El suave eco de tu voz ¡Ánimo! Me quita la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la cama No Soy la sombra del que fui Aquel que andaba por allí Con una sonrisa retando a la vida En tu nombre Aquel super hombre No No quiero ser tu amigo Wilmer Caldera DJ No Tampoco tu enemigo Yo Yo Quiero volver a ser El que noche tras noche descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer Ángel Mix El hombre de tu vida Tu única verdad El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Elías Rodríguez Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Rafael Mix Dime si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te veo en tu vida El maniático Nunca imaginé que el amor Podría morir Si hay una razón de vivir El maniático Haciendo que te extrañe Recargado El sabor amargo dejó Tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando Wilmer Caldera DJ Dejaste mi cuerpo Marcado Estoy tonto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Y tú mi traición Y tú mi traición El maniático Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño por sueño Mi niña Mi niña Tú mi traición El maniático El maniático Te sobra ternura Te sobran encantos Lo que queda de tu sonrisa Es tu manto de amor Recargado Te sobra en los ojos La dulce mirada Y tu boca cuando habla de amor Me embriaga Rafael Mix DJ La sombra que tengas Encantos de más Pero tú no te has os decidido Que aunque todo te sobre El amor no te da Para un beso te da Para un beso Para un sueño te da Para un sueño Y dormir en mi pecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un sueño Te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El maniático Tú y yo Nos juramos que siempre estaríamos unidos Cada vez más unidos Pero el tiempo pasó Llevándose a su paso Lo que allí dijimos El maniático Y solo discutimos Recargado Y hoy que no estás junto a mí No hago más que llorar Llorar y pensar en ti Pues no sabía yo cuánto te amaba Hasta que te perdí Siempre es así Extraño tu forma de ser Extraño tu mirar También tu sencillez Y hasta el sonido que hacía en tus zapatos Extraño también Wilmer Caldera DJ Mi corazón se me rompe en trozos Sabes bien que te amo Y que no quiero el divorcio Si te fallé perdona mi vida Y si tú me fallaste Mi corazón lo olvida Quiero decirte que te extraño Quiero decirte que te amo Ángel Mix DJ Te extraño en mis días Te extraño en mis noches Te extraño y te diré Cuál es la razón La razón es que te amo Te extraño en mis días Te extraño en mis noches Te extraño y te diré Cuál es la razón La razón es que te amo Elías Rodríguez DJ Y en la voz Licef Carolina El maniático recargado Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das ¡Ánimo! Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar ¿Dónde tú estás? Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Rafael Mix DJ Solo sé Solo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti Me muero Me muero Delijada y vanidosa Como una rosa Veres todas esas cosas Pero te quiero Cada día más Ángel Mix DJ Deja que caiga la noche El maniático Deja que se oculte el son Recargado Yo quiero encarar En tu cuerpo Amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Anda déjala abierta Que yo quiero entrar Que amargaremos El maniático Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Es oro mío En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo El maniático Yo te amo Recargado Tú eres mi vida Mi gran amor Wilmer Caldera DJ Perdóname Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho Que te quiero El maniático Recargado Pero el tiempo Y la distancia Me han ganado La batalla Perdóname Porque mil veces Mis copilas Te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro cuerpo Solitario Delías Rodríguez DJ Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie Que en otro lecho Y sin poderme escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante Casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir Engañado Si todo lo tengo A tu lado Perdóname Ángel Mix DJ El maniático Recargado Perdóname Perdóname Porque visité otra luna De la mano De un cometa Cuando debía Estar contigo Acariciando Las estrellas Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie Y en otro lecho Sin poderme escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante Casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir Engañado Si todo lo tengo A tu lado Perdóname Si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Y por haberme perdido En otro cuerpo Perdóname Mucho lo siento Perdóname Si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Esta vez yo voy a confesarte Que mucho he llorado El maniático Recargado No puedo ir Gracias.